Hola a todos, bienvenidos al canal de Familia Navideña En el vídeo de hoy os traigo mi colección de Amibos 2023 Vamos ahí, vamos, os tengo con el vídeo Bueno, lo primero antes que nada, siento no haber publicado vídeo ayer Pero es que estuve fuera de casa todo el día y no me ha dado tiempo A... no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a pasarme por Instagram para avisar, lo siento Y luego también por lo de la familia Bueno, lo siento si es el ventilador, pero es que estoy sudando porque en mi cuarto hace una calor que te mueres Y entonces es eso, es poner el ventilador o grabar sin camisa Entonces cuando no quiero grabar sin camisa, pongo el ventilador, lo siento mucho Así que vamos a... vamos a ello Vamos a empezar con Splatoon 1, que es el que menos tengo Que solo tengo uno, que lo tengo desde hace ya dos años, fue en 2020 Y es este aquí, que es el Inkling Calamar de Splatoon 1 Bueno, eh... me encanta el Amibos, no lo he utilizado todavía, pero bueno Eh... vamos, lo usaré en algún momento Lo tengo dentro de la caja porque es tan precioso que no quiero que se dañe Entonces lo deje dentro de su casa De su caja, perdón Vamos a seguir ahora con Super Smash Bros, que es lo que más tengo Vamos a empezar con... un momento Bueno, de Super Smash Bros tengo dos Vamos a empezar con... Lucina de Fire... de... 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 La saga de juego de Fire Emblem, pero en este caso este es... de los videojuegos de Super Smash Bros Me la compré en Game Todos los Amibos que os voy a enseñar son de Game Porque es donde yo compro mis Amibos Eh... me encanta el Amibos de Smash Bros de Lucina Tiene la espada, el pelo ahí suelto, la capa, la base Las botas, super guay Y luego tengo a un Amibos tan querido que tenía tantas ganas de obtener Que es... Pikachu Bueno, yo tengo a Lucariota También Y bueno, pues... Amo a Pikachu Entonces quería comprarme a... Entonces lo quería hasta hace muchísimo tiempo Y lo... me lo compró mi querida abuela Porque me encantó O sea, se lo enseñé Y me lo compró Está super bien La verdad, eh... Es el Amibos que me ha resultado más fácil entrenar, la verdad Y bueno, y hasta aquí es super... Eh... la colección Super Smash Bros Vamos ahora a... Seguir con... The Legend of Zelda De The Legend of Zelda tengo a Zelda Que es una edición tan... Tan bonísima de aquí Eh... Yo quería a los Amibos de The Legend of Zelda De The Legend of Zelda Porque se pueden utilizar en el B2CY Uno y dos En... Entonces como se pueden utilizar en el 1 y en el 2 Me compré el de Zelda Estoy... Quiero también comprarme algún otro Pero bueno De momento se los tengo a Zelda Y bueno, hasta aquí el video de hoy Antes que nada También os quiero avisar que... Eh... Mmm... Voy a seguir trayendo un... Un... Amibos Porque yo hoy... Tómese una serie hace muchísimo tiempo Dambo sin Amibos Entonces voy a seguir continuándola Cuando me compré algún Amibos La... Lo... Lo traeré al canal Otra cosa Y ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle like Y suscribiros Y seguirme en mi Instagram Que es Manubarajacasterwillbarabaja Porque por allí Os entraréis un poco más De mi día a día Y de cuando no hay video Y si hay video También Eh... En mi Instagram de Funkos Que es Funkopodbarabaja Potterbarabaja Donde tendréis Contenido exclusivo de Funkos Seguidme en mi Twitter Que es Manubarabaja Moon Y en mi TikTok Que es Manubarabaja Lambert Que ahí veréis Contenido exclusivo de Funkos Así que Ahora sí Adiós